¡Evento estelar al que hemos llegado en este segundo aniversario de Lucha Libre Boom! Carístico, Volador Junior, Máscara Dorada y Titán en este cuadrangular inédito. Así es como estamos iniciando con este evento estelar. Gracias por acompañarnos a través de Más Lucha. Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén les damos la bienvenida y vaya inicio. Estamos teniendo con el ataque de estos cuatro gladiadores y Titán aprovechando para planchar a Carístico, Bernardo. ¿Qué tal José Manuel? Y con muchísimo gusto para todos los aficionados que nos siguen a través de Más Lucha. Buena manera de limpiar el cuadrilátero por parte de Carístico. Ya se preparaba para volar, me parece que hoy conocen muy bien a este enmascarado y Máscara Dorada. Se encargó de frustrar ese intento y el volador es el que está aprovechando esa oportunidad. También aprovechando Máscara Dorada, el tapatío con todo a tratar de sorprender a sus rivales. ¡Entra segunda y tercera! Se lanza con ese tope cayendo con todo sobre el volador junior. Y el que está de regreso es Carístico dentro de esta contienda y llegando a la tercera cuerda lista para lanzarse. La plancha hacia afuera del cuadrilátero cayendo con todo sobre Máscara Dorada. Sí, oportuno el movimiento de Carístico y mucha tensión porque también Titán tiene un arsenal muy importante. ¡Listo! ¡Titán desde la tercera! ¡Mortal hacia atrás! Y el que aprovecha es Volador Junior para lanzarse con esa patada sobre Titán. El primero que logra la victoria será el vencedor de este cuadrangular. La primera vez que estamos viendo esta contienda y el que está aprovechando es Volador Junior. Y parece que tiene una alianza momentánea con Máscara Dorada. Vamos a ver si les funciona esa alianza. Por lo pronto la idea es atacar de inicio a Carístico. Desde la arena Naucalpan, una muy buena entrada en lo que es el segundo aniversario de Lucha Libre Boom. Es un evento estelar de gran categoría con grandes estrellas nacionales. Ahí a la fuerza lo levanta con mucho poder el Volador Junior que vive un gran momento. Esa es la realidad. Hoy por hoy uno de los mejores luchadores del mundo, sin duda. Este Volador Junior ya ha maltratado de una manera importante, Carístico. Allá en el pasillo, en la pasarela y en las escaleras. Viejas rivalidades, incluso Carístico quedando con marcas en la espalda después de la caída en ese suplex. Que le aplicó Volador Junior que está de regreso en el cuadrilátero. Y ya lo estaba esperando Máscara Dorada. El impulso sobre las cuerdas, llegando hacia el otro lado y demostrando la velocidad que tiene Volador Junior. Fallando con el lazo al cuello, pero no falla con ese giro. Y el lazo para dejarlo sobre la luna rápidamente. Máscara Dorada quiere llevarse triunfo. La cuenta del teli se queda en dos segundos porque ya Carístico estaba adentro para detener. Esa cuenta y el público se está metiendo con Carístico en estar en un Naucalpan. No es monedita de oro ninguno de los cuatro. Tiene aficionados a su favor, también a su contra de tractores como siempre. Así es la lucha libre. Buen movimiento. Se le entregó prácticamente de frente Máscara Dorada. El movimiento de Contralón ha sido poderoso por parte de Carístico. Bien Titán para la causa, para su propia causa. Interviniendo para evitar un movimiento que pudiera dejar ya eliminado a Máscara Dorada. O dar por finiquitada esta lucha. El Teddy es el encargado de impartir justicia de cuatro esquinas. Mucha acción la que veremos. No habrá relevos, no hay aliados. Así es que muchísimas emociones ya vemos en este cuadrilátero. Titán aprovechando con sus tijeras. Consiguiendo el giro. Varios giros que da. Y saca Carístico del encordado. Queda mareado arriba del cuadrilátero. Pero está en contra de dos. Y aprovechan. Tanto Máscara Dorada como Volador Junior. Con esa doble patada. Sale noqueado Titán. Y nuevamente se ven estos dos gladiadores. Recién que regresó de New Japan Máscara Dorada. Dijo que quería incluso llegar a un enfrentamiento de apuesta en contra de Volador Junior. No es un duelo de apuesta pero ya lo tiene. Frente a frente en este cuadrilátero. Pero el que responde es Volador Junior con esas tijeras y va hacia afuera del cuadrilátero. Se prepara para volar. ¡Sube la tercera, Volador Junior! Movimiento rapidísimo que me parece que no esperaba. Máscara Dorada tan temprano en el combate. Y el impacto ha sido durísimo abajo del cuadrilátero. Gran oportunidad para verse frente a frente. Cara a cara, uno a uno. Este Titán en contra de Carístico. Ahí trata de anticiparse el movimiento y lo consigue muy bien Titán. Lo atrapa bien de las piernas. Ya con el puente olímpico. La espalda plana es de Carístico. Le cuentan dos segundos pero nada más. Solamente fueron dos segundos. Carístico, el ídolo de Tepito. Logró zafarse antes de la cuenta de tres. Y con esa patada remata a Titán afuera del cuadrilátero. Está máscara dorada. Ya Volador Junior se ha recuperado después del lance que sufrió máscara dorada. Afuera del encordado. No está en buenas condiciones. Listo Titán para regresar. Bien, utilizando esa patada con el apoyo de las cuerdas. El impacto que va sobre el rostro de Carístico. Se prepara sobre las hogas. Pero ya lo estaba esperando. Carístico lo recibió. Con esas patadas lo tiene la cuenta en un segundo. Dos segundos. Y ya lo toma de la máscara el Volador Junior. Y a tratar de meterse ya en ese terreno. Sabemos de añejas rivalidades. Obviamente una alianza que tuvo mucho éxito hace muchos años. Pero también tienen ahí algunas cuentas pendientes. Bien el referee. Me parece que es oportuna su intervención para evitar que sea despojado de la máscara. O que su identidad sea maltratada en esta ocasión. Así es que el Volador ya metiéndose un poco con la máxima autoridad. Y otra vez orillando. Y llevando a esa esquina neutral. A Carístico hasta lo más alto. A tratar de descubrir un poquito el rostro y la identidad de este hombre. El Teddy trata de detener lo que está haciendo Volador Junior dentro de esta contienda. Y ya lo toma de nueva cuenta porque se había escapado Volador Junior. Pero ahora con ese impulso, con máscara dorada, trata de regresar con esas tijeras. Y ir a aplicar el backcracker. ¡No! El que primero aparece es el Volador Junior. Quiso sorprender a máscara dorada Carístico. Pero fue Volador Junior el que aprovecha para castigar la espalda de Carístico quien sale del encordado. Y otra vez se quedan frente a frente máscara dorada en contra del Volador Junior. Y va la persecución. Listo con el impulso sobre la esquina. Lazo al cuello que le aplica. Pero el que llega hacia el otro lado es Volador Junior. Y con esa patada deja en la nona máscara dorada. Un buen impacto tremendo a la mandíbula. Prácticamente le volteó la cabeza a máscara dorada que no sabe bien en dónde está en este instante. Que ha quedado aturdido, muy golpeado. Y es una oportunidad importante para cualquiera de los dos. Ya pasa por encima de la tercera máscara dorada. La que está teniendo una muy buena y rápida reacción en contra del depredador del aire. Pero cuidado con el paisano de máscara dorada Titán porque estaba muy atento a cualquier movimiento. Un impacto fuerte con esa patada. Y el que está también de vuelta es Carístico. Y está tomando a Titán por una desducadora. Pero también Superplex el que le aplican a máscara dorada. Y el que puede salir con mejores dividendos es el Volador Junior listo con el mortal hacia atrás. El que coloca las piernas en máscara dorada rápidamente Carístico con el toque a la espalda. El conteo se queda solamente en dos. Logró romper Titán con lo que parecía el triunfo para Carístico. Deja fuera a Volador Junior. Y ahora se mide frente a frente en contra de Carístico que lo toma en todo lo alto. Buscando escaparse Carístico. La arribada que le está aplicando a Titán. Le dando de cara a las lámparas, las patadas que le aplica al pecho. Y listo para rubricar esto. Lo toma desde la tercera pero Carístico. Lo estaba esperando con las botas en el aire. Y ahora es el Volador Junior Canadian Destroyer. El que le están aplicando a Titán puede ser todo en esta lucha. El conteo del Teddy en uno la cuenta en dos. Todavía tiene resistencia Titán. Nadie quiere ceder un centímetro de terreno en esta batalla. Es un combate muy interesante, muy importante para cualquiera de los cuatro. Así es que están dando un esfuerzo impresionante en el cuadrilátero de la arena Naucalpan. Vaya movimiento que ha soportado Titán. Parecía el final de la lucha pero logró liberarse. Y ahora una pequeña distracción del Volador. Le podría costar muy caro en contra de Máscara Dorada que logra impulsarse desde la cuerda. Pero bien pronosticado el ataque por Volador. Ve frustrado ese ataque del tapatío. Y ahora las patadas en la espalda. Está aplicando Carístico otra vez queriendo se llevar el triunfo. Y Titán de vuelta. Le recordamos el primero que se lleve la victoria será el vencedor. Buena patada de Titán. Y qué buena manera de despedirse de cualidad de los mexicanos antes de irse para Japón. Ahí está el derechazo que aplica Titán. Y responde de la misma manera. Volador Junior. Riposta Titán. En duelo frente a frente entre estos dos gladiadores. Buen derechazo el que está aplicando ahora. El Volador Junior para llevarlo hacia el otro costado. Y dispuesto a tomar la velocidad. Cuatro gladiadores aéreos. Cuatro gladiadores que han tenido mucho éxito. Como la tropa. La pierna. El giro. Y además la cruzeta con la que puede terminar. Pero Máscara Dorada está colocado desde todo lo alto. Pero el codazo para interrumpir esa cruceta que parecía le daba el triunfo a Titán. Qué buen movimiento por parte de Titán. Y después también el recurso de Máscara Dorada. Tuvo que caminar en las cuerdas para llegar tan lejos como estaba Titán. Y aplicarle un excelente codazo que ha dejado en malas condiciones a Titán. Me parece que Volador Junior intentó soltar una patada de foul. No sé si haya entrado ya en desesperación por querer acabar más rápido este combate. Pero no le funcionó. Y estuvo muy cerca de ser eliminado. Y ahora es Carístico el que buscaba. La mística. Pero no el que está de regreso. Es Titán para interrumpir. Lo podría haber sido todo. Volador Junior aprovecha con esa patada para dejar fuera a Titán. Es que no solamente tienes que deshacerte de uno a tus rivales. Tienes que dejar a los tres fuera para poderte llevar el triunfo. Pero Volador Junior vuelve a tomar de la Máscara a Carístico. Y entre los dos regresando. Doble golpe por parte de Titán. Queriendo dejar en malas condiciones. Pero bueno el impacto con el que está respondiendo el Volador Junior. Y también Carístico. Con uno propio para dejar a Titán sobre la lona. Le están cargando la mano. Ahora una pequeña alianza entre Volador y Carístico. Puede resultar fatal para este Titán. Pero logra ingeniárselas para pasar por encima de Volador. Patear en la cara a Carístico. Y sacarlo del cuadrilátero. Misma dosis para casi sacar del cuadrilátero a Volador Junior. Pero ya con el tercero no pudo. Máscara Dorada llegó. Rápidamente se encaminó. Y vaya patada que le puso en la cara a Titán para expulsarlo. Listo para lanzarse. Brillo Dorada. Tomando el impulso. Es de dentro. Y lanzándose. Sobre Titán. Sobre Volador Junior. Sobre Carístico. ¿Qué altura la que toma Máscara Dorada para dejar fuera a tres rivales dentro de esta batalla? La velocidad, el factor sorpresa que caracteriza a Máscara Dorada ha sido un recurso muy interesante, muy inteligente. Y bueno, vaya que fue bastante sólido el impacto abajo del cuadrilátero. Ahora cara a cara a Titán en contra de Máscara Dorada. Un combate espectacular sin duda. Responde con este derechazo. La primera vez que se enfrentan en sus carreras Titán y Máscara Dorada. Antebrazazo sobre el rostro. Y derechazo que le está dando sobre el pecho. Y dando en la esquina Máscara Dorada. Y esto lo tiene que aprovechar Titán. Y lo sabe. Está colocado en todo lo alto. El derechazo sobre el pecho. Y Titán queriendo rematar ahí con ese contacto. El segundo que bloquea, pero no puede. Con esa patada chilena. Con esa patada al estilo de Pelé. Y ahora llegando sobre la tercera. Buscando la desducadora, pero no. Lo está atrapando Máscara Dorada. Quiere llevárselo con la desducadora. Está regresando Titán. El impacto. Le deja Máscara Dorada al centro del encordado. Si lo cubre, puede ser la victoria. Titán lo tiene. La cuenta en uno. El contacto en dos. Todavía tiene como resistir. Máscara Dorada en esta batalla. Qué castigo el que había aplicado Titán. Y pensé que era definitivo. Sí, parecía definitivo. La verdad es que conforme van pasando los minutos, se nota ya el cansancio. La condición física será un factor importantísimo para llegar lo más lejos posible en esta lucha de cuatro esquinas. Buen movimiento. Y ha quedado planchado y de cara contra las lámparas, Titán. Estrella fugaz. La cuenta se quedó en dos. Todavía se levanta Titán. Qué encuentro el que tenemos con cuatro auténticas estrellas de la lucha libre mundial. Están muy golpeados. Tanto Máscara Dorada como Titán. Abajo Carístico y Volador Junior. La experiencia que tienen estos dos gladiadores tomando un poco de respiro. Buen derechazo el que está aplicando Titán sobre Máscara Dorada. Y ahora trata de regresar limpiando el pecho. Y respondiendo con esos derechazos que entran sólidos en el pecho de Titán. Pero este trata de responder de la misma manera. Llevando sobre las cuerdas con ese impacto. Y ahora es Máscara Dorada el que va a tratar de regresar. Con ese derechazo y el impacto. Responde Titán de la misma manera. Al tú por tú. Es como se están viendo estos dos gladiadores tapatíos. Sí, vaya que no se han tentado el corazón para nada. Sus golpes son lo más fuertes que les es posible. Para disminuir aún más físicamente a sus rivales. Para ir ganando un poco de terreno. Ahí parecía una muy buena llave de parte de Máscara Dorada. Pero el volador oportuno para su causa entra a interrumpir. Y a tratar de ser el hombre que acabe con Máscara Dorada. Ahí muy bien. Logra patearle la cabeza cuando estaba intentando subirse hasta lo más alto del cuadrilátero Máscara Dorada. Llegando Volador Junior. Listo Máscara Dorada. ¡Súper Frankensteiner! Puede acabar aquí. Un castigo de grandes victorias. Pero estaba ya también Carístico dentro. Y se revive el duelo entre estos dos gladiadores. Se quita la playera Volador Junior. Y está listo para medirse uno contra uno. Otra vez Contra Carístico. Mucha gente le gusta ver este duelo directo. Entre dos de los luchadores más populares. Más carismáticos. Y de mejores recursos. En la última década de la lucha libre nacional. Y lo saben. Saben sus puntos débiles. Saben sus fortalezas. Se conocen a la perfección. Por eso se convierte un duelo de alto riesgo para los dos elementos. Y más aún. Cuando acomode el lugar. Y a toda costa. Buscan salir con el brazo. En alto del segundo aniversario. De lucha libre boom. Aquí en la arena Naucalpan. Guardándole un poco al público a Carístico. Esa etapa de rudo que tuvo antebrazanzos. Sobre el rostro que le están aplicando al Volador Junior. Y regresando con ese impacto. Y con el lazo. Y todavía tiene a Volador para responder. Pero lo están sacando. Por encima de la tercera cuerda. Trata de irse con el derechazo. Pero antes. El que aparece es Volador Junior. Con la patada directamente sobre la cabeza de Carístico. Los dos leedores en todo lo alto. Responde Carístico con esa patada. Está el Volador Junior en la tercera cuerda. Ya Carístico está llegando. Lo está tomando con ese Spice Fly. Hasta el otro lado. Enviaron al Volador Junior. El contento no la cuenta en dos. Y el que regresa es Titán. Así que todavía nada para nadie. Seguimos con más de esta contienda. Y la moneda sigue en el aire. Todos tienen mucha vida. Mucha energía. Aún en esta ronda. Prácticamente definitiva de esta batalla. Buen movimiento por parte de Titán. Logra estrellarle la cabeza contra la lona a Carístico. Parece que está noqueado Carístico. Iba a llegar la cuenta del Teddy. Y más que ahora interviene con esas patadas. Sólidas sobre el tapatío. Y listo para llegar. Está aplicando el giro. Lo tiene con la mística. Lo tiene con la mística Carístico. Y ahora responde el Volador Junior. Pero lo tiene atapado. También con el propio castigo. Backcracker que le está aplicando. Levanta a Titán. En todo lo alto. Dorado Driver. Dorado Driver. Y aquí puede terminar esta lucha. El contento. La cuenta en tres. El vencedor. En este cuadro angular. Es máscara dorada. Si usted. Si usted. Si usted quería lucha. Aquí. Aquí está la lucha. Qué victoria la que se acaba de llevar. Máscara dorada. En este evento estelar. Fantástico lo que hemos visto de máscara dorada. Como toma por la espalda prácticamente acarístico. Le aplica la mística. Cerca de rendirse. Interviene el Volador. Pero muy atento. Máscara dorada. Se percata de la situación. Le rompe la espalda a Volador. Y después termina con Titán. Movimientos espectaculares. Y muy inteligentes. Por parte de uno de los tapatillos. Que intervino en esta lucha. Estelar de cuatro esquinas. Un espectáculo fantástico. El que acabamos de ver. En este cuadrilátero. Por supuesto. El reconocimiento. De la afición conocedora. De la arena Naucalpan. Un espectáculo brillante. José Manuel. El que acabamos de ser testigo. Qué forma de cerrar este aniversario. Y revivimos los mejores momentos. Que tuvimos. En esta lucha estelar. Con esas planchas. El mortal hacia afuera del cuadrilátero. Por parte de Titán. Eso lo aprovechaba. Volador Junior. Castigaba a Carístico afuera. Qué patada se llevaba. Titán. Y lo que se esperaba. Por parte de cuatro gladiadores. Que son espectaculares. Cada uno de estos movimientos. Sí. Brutales. Los castigos. Una intensidad. Poco vista. En muchas ocasiones. Ahí el movimiento. También fallido. De parte de Titán. Ahí caía de cabeza. Un movimiento interesante. Muy inteligente. Por parte de Volador. Pero él mismo caía. En otra trampa. Ahí. Me parece que quería faulear. El volador. Estuvo cerca de ser rendido. Si no es que interviene. Máscara dorada. Y Carístico. Y se le escapó. Máscara dorada. A Carístico. Y después. Este movimiento. Impresionante. La altura. Y la distancia que recorre. En el aire. El tapatío. Titán. Después el Spanish Fly. De Carístico. Regresaba con ese giro. Y la DDT. Como clavaba de cabeza. A Carístico. Y aquí el momento. Primero con la mística. Castigo. Característico. De Carístico. Después. El backcracker para el volador. Y terminando con este dorada driver. Y llevándose la victoria. Máscara dorada. El hombre conocido como Gran Metallic. Qué triunfo el que tuvimos. Y qué cuatro gladiadores. Los que se presentaron hoy aquí en Lucha Libre Boom. Más brillante que nunca. Máscara dorada. Con esta gran victoria. Se levanta en todo lo alto. Reconocimiento de profesionales. Por supuesto. Son cuatro elementos que dedican toda su vida a la lucha libre. Son auténticos profesionales. El reconocimiento también del público. Y por supuesto de toda la afición. Y estén al pendiente. Porque tenemos muchas más cosas a través de Más Lucha. Para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.